9 Remedios Caseros para la Gastroenteritis La propagación de este malestar no dura mucho tiempo. Si utilizan los tratamientos como deben ser y tomas en cuenta el reposo que debes tener, esta infección se eliminará por completo, ya que esta se cura y no dura tantos días. La gastroenteritis es la inflamación del intestino originada por una infección bacteriana que es provocada por una mala alimentación o por alimentos en mal estado, causando un desequilibrio en la salud de la persona como lo es el dolor intenso de estómago, las náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, sudoración y dolor en todo el cuerpo. Para atacar la enfermedad es bueno que te hagas un chequeo médico, existen medicamentos que ayudarán a que tengas una recuperación rápida, como también existen pastillas que pueden alargar tu mejoría. 9 Remedios Caseros para la Gastroenteritis Aquí te propongo los siguientes remedios naturales que puedes hacer en casa sin ningún tipo de problema y con confianza, sin necesidad de salir a la calle buscando una posible solución, teniendo siempre presente la indicación de especialistas, pero no está de más reforzar el tratamiento para lograr tu bienestar. Primero, limonada. Esto ayudará a que el nivel de electrolitos se mantenga y se controle, a pesar de la pérdida que se ve durante la diarrea y los vómitos. Mientras más líquido ingieras, evitarás que tu cuerpo sufra una deshidratación. Ingredientes 1 litro de agua 2 limones 1 cucharada de azúcar 1 cucharada de sal Preparación y consumo En un litro de agua exprimas los dos limones, agregas el azúcar y la sal. Tapas y agitas hasta que diluyas bien los ingredientes. Esta solución es la que vas a tomar todo el día. Ayudará a recuperar los líquidos y minerales perdidos. Segundo, compresas frías Aliviará el dolor de garganta causado por los vómitos, evitando la expulsión de líquido. También la puedes colocar en el abdomen, ya que mejorará la adulencia que ésta presenta. Ingredientes Agua fría Compresa limpia Preparación y aplicación En un envase con el agua fría, metes la compresa e impregnas en el agua y colocas en el cuello por 3 minutos. Luego mojas nuevamente y pones en el abdomen dejando reposar por 3 minutos. Y así vas repitiendo el procedimiento hasta que sientas alivio. Lo puedes hacer cuando sientas el dolor. Tercero, bicarbonato de sodio Tiene propiedad antibacteriana que ayudará a atacar la infección. Ingredientes Un vaso de agua Una cucharada de bicarbonato Preparación y consumo Solo tienes que mezclar en el vaso de agua la cucharada de bicarbonato, diluir y empezar la toma. Este suero aliviará los síntomas del malestar eliminando la bacteria existente en el tracto digestivo. Cuarto, té de manzanilla La toma de este té es muy efectiva para atacar la inflamación y el dolor, ya que con sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas aliviará el malestar del intestino. Su efecto funciona como sedante y relaja los músculos del estómago. Ingredientes 400 ml de agua caliente Ramas y flores de manzanilla Preparación y consumo Con esta infusión lograrás mantenerte calmado, ya que por la enfermedad que presentas, puedes estar un poco estresado y esto ayudará a relajarte. Solo tienes que agregar las ramas y las flores de manzanilla en el agua caliente. Dejas reposar unos 5 minutos y empiezas la toma. Lo debes hacer durante el día a temperatura ambiente y en la noche ingerir tibiecito antes de acostarte. Quinto, plátano zancochado o asado Este fruto le ofrece al cuerpo una proporción de magnesio y potasio que disminuirá la salida de líquido bruscamente y parará la diarrea, manteniendo el equilibrio de electrolitos en el organismo. Ingredientes Plátanos Y sal al gusto Preparación y consumo El consumo de esta fruta es fácil y rápido. Debes quitar la concha y poner a hervir con agua agregándole sal al gusto. Apagas una vez cocinado el plátano, sirves y empiezas a comer. También lo puedes ingerir asado, lo pones en la parrilla con todo y concha. Le haces unas pequeñas ranuras, le agregas sal al gusto. Estás pendiente de que no se queme. Cuando estés listo, procedes a consumir, lo puedes preparar para el desayuno y el almuerzo. Sexto, sopas o caldos Para la gastroneteritis es muy efectiva la sopa o el caldo, ya que contiene nutrientes, reemplaza la pérdida de líquido y ayuda a reponer los electrolitos. Te llena de fuerza por la debilidad que ocasiona el malestar. Ingredientes Pollo o pescado Verduras Sal al gusto Ajo Yerbabuena Y cilantro Agua Preparación y consumo En el agua hirviendo echas la verdura, el ajo y la sal al gusto. Dejas hervir hasta que ablanden todos los ingredientes. Después agregas el pescado o el pollo, la hierbabuena y el cilantro. Cocinas bien hasta que tenga un buen sabor. Sirves calientito para que las paredes estomacales se restablezcan y nuevamente realicen su función. El consumo de la sopa es de tu preferencia. Es muy efectivo para este síntoma tan desagradable. Séptimo, agua de arroz Es muy buena para combatir la diarrea y la ayuda de otros ingredientes presentes como la canela y el jengibre aliviará otros síntomas. Ingredientes Media taza de arroz Una taza y media de agua Sal al gusto Una pizca de canela Una pizca de jengibre en polvo Preparación y consumo Poner a hervir el arroz con el agua y todos los ingredientes. Siempre un poquito más de agua para evitar que se seque. Apagas el fuego y cuelas el arroz. Esa agua la retienes en un recipiente. Los pones a enfriar y tomas esa agua cada hora. Todos los días. Esto ayudará a refrenar la diarrea. La canela y el jengibre aliviaran las náuseas. Octavo, cúrcuma Por sus propiedades antibacterianas promueve la curación de la gastroenteritis. Es muy utilizado para la preparación de curry. También es tomado en cuenta como remedio medicinal. Ingrediente Cúrcuma en polvo Preparación y consumo No tiene gran esfuerzo la preparación. Lo puedes usar como ingrediente cuando haces arroz y sopa. Esto ayudará a eliminar los síntomas por completo. La cúrcuma siempre puede estar presente en la comida si así lo deseas. Noveno, yogur El yogur contiene su propia bacteria, que ayuda a atacar la infección de gastrointestinal, reduciendo la inflamación y favoreciendo la digestión normal del cuerpo. Ingrediente Una lata de 400 ml de yogur Preparación y consumo Lo puedes conseguir listo en las tiendas o lo puedes preparar de forma natural. Comes una lata de 400 ml diario. Esto mantendrá protegido tu estómago todo un día completo. Primeramente consulta al médico para que pueda diagnosticar si de verdad estás padeciendo de gastroenteritis. Noveno, 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 noveno.